Lo que propone el artículo es exponer los procesos generativos del proyecto a través de los dispositivos de la arquitectura para concluir en una idea de que los dispositivos pueden ser abiertos, pueden ser variables, adaptables, en lugar de pensarlos como configuraciones restrictivas o que no habilitan a pensar el proyecto en arquitectura más ampliamente. Es muy buena la oportunidad que da la revista de poder ampliar el registro de las investigaciones académicas en arquitectura hacia el área de proyecto, que es un área que tradicionalmente ha sido muy disminuida. Gracias.